Palabra de vida para todos aquellos que escuchan esta reflexión de parte del pastor Michael Carpeadosa. Verdadero evangelio. Una pregunta que el mundo se ha estado haciendo desde generaciones y desde muchos tiempos la gente se ha estado preguntando, ¿verdadero evangelio o cuál es el verdadero evangelio? Para poder hablar de una verdad, lo primero tenemos que ver es el significado de esta verdad. Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Es el significado original de esta palabra. Pero cuando tú ves el evangelio que para muchos es la verdad, que predican y enseñan, tú dices, está muy desenfocado de lo que significa lo que se quiere predicar. El evangelio no se predica para contender. La gente está en la calle deseoso de escuchar un mensaje de esperanza. Compartía con alguien el día pasado y le comunicaba de un pastor que se la pasa publicando un tipo de enseñanza de los tiempos finales y decía que esta palabra es catológica y los tiempos apocalípticos hay que predicarlo. Pero no podemos tomar que por una situación que esté pasando, crear pánico a través de una predicación. Muchas veces él sale diciendo, reúnan comida, almacenen comida, cualden agua. Lo que viene sobre la tierra es catástrofe. Todas las veces que se expresa es con un mensaje de miedo, de pánico, de temor. Y yo decía el día pasado, ¿qué de esperanza tiene esta predica? Todo el mundo conoce y sabe que este mundo está débil y está pasando por sus momentos caóticos y peores. Pero lo que si bien es cierto es que Cristo no nos envió a crear pánico ni temor en la gente, sino a traer un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. Decirle que al justo le irá bien y que aquellos que viven conforme a la voluntad de Dios podrán vivir en medio de la crisis. Pasarán por el fuego, pero no se quemarán. Pasarían por las aguas, pero no se iban a ahogar. La gente necesita un mensaje de fe, de esperanza. Un mensaje que le transforme la vida, porque al estar tan desinformado, usted prende un televisor, usted habla a los medios de comunicación, el molvo, la lascivia, la mentira, el engaño. Los comunicadores ya se le importó la veracidad de una noticia. Lo importante es cuántos likes recibo, cuánta gente me sigue, cuánta gente me comenta. Por eso es más fácil promover un chisme que promover una verdad. El libro de Romanos, capítulo 10, habla el apóstol ministrando, diciendo, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo pues oirán si nadie les predica? ¿De quién es el trabajo de la predicación? ¿Cómo podremos llevarle a la gente un mensaje de paz, de esperanza, de transformación? Si nosotros los encargados, Lucas capítulo 10, cuando Cristo comisiona a la iglesia, le dice, It, por todo el mundo y prediquen buenas nuevas de salvación. El que crea en sus noticias y sea bautizado será salvo, más el que la ignore será condenado. Es un mensaje de fe, de esperanza. Cuando caminas por la palabra, te detienes en Hechos capítulo 8, te das cuenta de la gran necesidad de ir a llevar el mensaje de la palabra, de restaurar las vidas a través del sermón, de la enseñanza, de presentarle a la gente la vida de Cristo. La Biblia enseña que estaba Felipe en un mar, en una condición de espera, esperando una orden del cielo. Dice que lo tomó en el Espíritu, en el Espíritu. Nótese que cuando Felipe es enviado a predicar, dice, y fue tomado por el Espíritu. Nadie que predique este Evangelio y no cuente con el respaldo del Espíritu, es difícil que pueda ser efectivo en la manera de que predique. Posiblemente su prédica sea para contender, para defender, para presentar mi doctrina, para decirle a la gente que es como yo digo, no como fulano dice, que tú tienes que andar así, vestir así, caminar así. Y pasamos de un mensaje de restauración a un mensaje de corrección. Mucha gente que quiere llegar a la iglesia no llega, porque en vez de ver en la iglesia como un refugio, lo ve como un centro de un cuartel de policía. Se atemoriza porque tienen temor que un hermano de la iglesia le salga. Aquí no se entra con esa blusa. Aquí no se entra con ese pantalón. Ese tipo de maquillaje es un maquillaje de Jezabel. Las mujeres no pueden venir al templo de esa manera. Y el trabajo que le ha tocado, que le toca al Espíritu Santo, muchos creyentes lo han querido hacer. Han dejado de hacer la parte que a ellos le toca y le corresponde, y han querido tomar el lugar del Espíritu Santo. El día pasado le compartí a una hermana, y ella me decía, Pastor, yo oí que el domingo usted le dijo a las personas que visitaban que vengan como quiera, que el que tiene dos mujeres que venga con ellas, que el que tiene vicio que venga con él, que el que tiene problemas de adulterio que venga con él. Y yo estoy preocupada por esas palabras que usted dijo, porque usted le está diciendo a la gente que venir a la iglesia es venir con todo. Digo, sí, el mensaje de Cristo no fue deja y ven. El mensaje de Cristo ven con todo y yo te haré descansar. Venid a mí con todo, es el mensaje del corazón de Jesús. Decía que necesitas hacerlo en el Espíritu, porque si lo haces en el Espíritu, el resultado de Cristo sería glorioso. Les contaba con respecto al libro de Hechos, capítulo 8, donde Felipe fue tomado por el Espíritu y fue llevado al desierto. Y tuvo uno de los encuentros más maravillosos del Nuevo Testamento, con el famoso eunuco, el etíope, que venía de Etiopía, un encargado de llevar ofrendas a Israel, a Jerusalén, e ir a adorar en nombre de la reina. Ese era el método que la gente tenía de poder honrar a Dios con sus finanzas, con su adoración. Y este hombre venía de Etiopía, África, rumbo a Jerusalén. Y el Espíritu Santo tomó a Felipe y le dijo, acércate, ve al desierto y pégate a un carro y allí vas a encontrar algo que quiero que reveles hoy. Y dice que encontró al africano leyendo el libro de Isaías. Cuando se le acerca el carro, la pregunta de Felipe fue, ¿entiendes lo que lee? Y él respondió al africano, ¿cómo podré entender si no tengo quien me lo explique? Ese es el problema de esta sociedad, que tenemos gente leyendo cosas que no entiende, estudiando Biblia que no le ha sido revelada, metido en grupos sectarios religiosos, que son más que conocimientos, palabras o ideas doctrinales de un hombre, pero no tienen quien le revele la verdad de los que están leyendo. Dice la Biblia que Felipe comenzó a explicarle al etíope y comenzó a decirle, esto fue Jesús que murió y resucitó. Este fue el que fue a la cruz y nos dio victoria a través de su sacrificio. Nos dio la oportunidad de tener acceso al Padre y dice la palabra de Dios que el que creyera y fuere bautizado será salvo, más el que no creyera será condenado. Dice que mientras Felipe le abraba al etíope, el etíope sintió transformación, cambio, y sintió el toque de Dios y rodando el carro, dice que vio un chalco, un lugar donde había agua, y le dijo a Felipe, bueno, pues si yo necesito ser bautizado y se necesita agua, hay, hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y la Biblia enseña que Felipe descendió con él al carro, lo bautizó y luego Felipe fue arrebatado. La obra de completar el plan en la vida del africano ya no le tocaba a Felipe, pero él le hizo la parte que a él le tocaba a iglesia, hombres, ministros, pastores, líderes, hombres de altar. Haz la parte que a ti te corresponde del evangelio y de lo demás se va a encargar el Señor. Tráelo, ven, vengan a mí, ser llamados de Jesús. Todos los que están trabacados y cansados. De cada 40 mensajes que yo recibo por las redes sociales, hay 18 que dicen, no aguanto más, me quiero matar, quiero quitarme la vida, no tengo paz en casa, las fotos que ves en mi Instagram no son lo que soy, lloro, no puedo dormir con la luz apagada, tengo pánico, sufro de depresión, el miedo está sobre mí, necesito ayuda, pastor. Y al oír eso, en una sociedad que está pendiente a que alguien lo ayude, es la pregunta de ustedes, ¿estás predicando evangelio o estás contendiendo con lo que predica? ¿Estás trayendo salvación, buenas noticias o le estás creando pánico, miedo, temor a la gente que te oye? Analiza tu evangelio, revisa tu camino y si hay algo que organizar, orgánízalo, porque Dios cuenta contigo. Dios te bendiga, verdadero evangelio.